... Han pasado más de dos años desde que falleció... ...pero el doctor Enrique Vila sigue en la memoria de todos... ...y así quedó patente el 5 de marzo... ...durante la presentación de su libro póstumo Yo, Vilaluz... ...editado por Absalom en el Colegio Médico de Sevilla... ...en el texto, el médico considerado... ...y uno de los mejores especialistas en experiencias cercanas a la muerte... ...entrevista a 120 personas que habían tenido esta vivencia. El acto de presentación fue conducido por el periodista Manolo Gordo... ...que recordó diversas anécdotas vividas con Enrique Vila... ...además de destacar otras que están incluidas en Yo, Vilaluz. Por su parte, el editor jefe de la editorial Absalom, Jesús María Lebrero... ...destacó que el manuscrito llegó a sus manos de manera casual y casuística... ...y añadió que el libro ya había agotado su primera edición. ...porque cuando edité este libro... ...me llevé la mayor satisfacción del mundo. Cuando lo tuve en mis manos... ...a la primera persona que llamé fue a Ángeles. Expresamente vine a Sevilla a dárselo. La cara de emoción y de sentimiento que tuvo al coger el libro... ...eso no tiene precio. Me hubieran gustado que todos ustedes lo hubieran visto. Se agarró al libro como si el libro tuviera vida. Quizás la tiene. El doctor Enrique Vila, a la que no tuve la suerte de conocer... ...se encontrará en otro lugar, pero también se encuentra en este libro. En realidad, gracias a ti, Ángeles, porque cuando te lo entregué... ...me he llevado una de las mayores satisfacciones... ...que me he podido llevar en el terreno profesional. Si hoy estamos aquí sentados presentando este libro... ...con Ángeles, con Manolo, con José Benítez... ...es, pienso y creo, que porque Enrique Vila López... ...ha hecho todo lo que tenía que hacer... ...para que su libro viera la luz. JJ Benítez, prologuista del libro de Enrique Vila... ...quiso también participar en la presentación oficial... ...del libro póstumo del doctor... ...y recomendó el libro a todas aquellas personas... ...que están atravesando por un momento de dudas... ...siendo una lectura recomendada... ...tanto para aquellos que creen en Dios... ...como para los que no creen en el más allá. Por último, la viuda del doctor Vila, Ángeles Garfia... ...aseguró que la presentación de Yo Vila Luz... ...se había convertido en un día especial... ...porque seguro que su marido... ...estaba esforzando una gran sonrisa de satisfacción... ...al ver que su trabajo se había publicado. Ángeles Garfia comentó las numerosas dificultades... ...que se habían sucedido... ...para que el trabajo de su esposo fuese hoy una realidad... ...agradeciendo a la editora Absalom la apuesta por el texto. La verdad es que el libro tiene una historia muy larga... ...esto es un estudio que Enrique empezó hace 30 años... ...hasta 30 años investigando... ...sobre las experiencias cercanas a la muerte. Estuvimos cuando ya decidió... ...que la gente ya en muchísimos programas de radio... ...de televisión dijo que todo el que hubiera tenido una experiencia... ...que lo llamara y tal... ...empezamos a recorrer toda España... ...las vacaciones eran para hacer entrevistas... ...para ver a todas las personas... ...que habían tenido su experiencia... ...el libro tuvo sus más y sus menos... ...al final pues se hizo... ...el libro lo pidieron de montones de sitios... ...ahí me llamaron de... ...hasta de San Marino... ...cuando Enrique murió... ...recuerdo, no se me olvida... ...el día que se incineró me dijo... ...Manolo, yo te juro sobre las cenizas de tu marido... ...que el libro va a salir... ...y la verdad es que los dos hemos luchado muchísimo... ...porque ese libro saliera... ...y el libro ha salido... ...así que yo quiero agradecerle muchísimo, muchísimo a Jesús... ...lo que ha hecho por el libro... ...a Manolo, pues fijaros... ...yo a Manolo lo quiero como si fuera un familiar mío... ...lo quiero muchísimo... ...porque es más que un amigo... ...es un familiar... ...y nos aprecia muchísimo... ...y ha luchado mucho también... ...la verdad es que los dos hemos luchado muchísimo... ...por este libro... ...y hoy es un día muy especial... ...y me encuentro muy contenta, muy emocionada... ...porque ya se le ha visto a la luz. Yo vi la luz, el libro póstumo de Enrique Vila... ...editado por Absalom... ...es un libro lleno de esperanzas y de optimismo... ...y que hará perder el miedo a la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!